¡Largaron el premio Important Boy! Salen muy agrupados los competidores y trata de hacer la delantera del 10, se estira pequeña ventaja sobre el número 15 en la tercera ubicación, se arrima por dentro del 5 en la cuarta colocación, el 11. Más abierto lo viene haciendo el 14, este viene presa yendo al 8, y por el lado extrao de la pista viene corriendo el 14A. Van en busca de la señal de los 1.300 metros, domina la carrera el 10, se estira cuerpo de ventaja sobre el número 5, tercero viene corriendo cerca del 15. A varios cuerpos lo viene haciendo por el lado interior de la pista, el 11 más abierto viene ganando Terreno y el 8. Desde el fondo lo vienen haciendo el 14 y el 14A. Van a pasar la señal de los 1.000 metros, no hay variantes, desde el 10 enseña el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, tercero el 15. A varios largos vienen corriendo por el centro de la pista, el número 14 más abierto el 14A. Este viene presa yendo al 11, más atrás el 12, 4 y el 13. En mitad de codo van a pasar ya la señal de la indicatoria de los 700 metros, el 10 al frente. Dos cuerpos de ventaja sobre el 5, tercero viene corriendo abierto el 14. Más atrás el 14A gana Terreno, el 13 por el 12, viene quedando el 15. Desde el fondo viene ganando ubicaciones el número 11, los competidores se enfrentan ya la señal de la indicatoria de los 400 metros y aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes, el 10 en la delantera, él se busca abierto el 14 por el centro de la pista, viene atropezando el 13. En largas cargas por el lado, interior de la pista viene corriendo el 4. Pero descuentan los últimos 150 metros para el disco. Pasó comandar la carrera el 14, va tirando tres cuerpos de ventaja sobre el 4, más atrás el 13. Último 50 metros para el disco, se va a imponer el competidor número 14. Amplia son las ventajas, la segunda indicación viene corriendo abierto el 4 y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.